De total, yo creo que los gallegos, en su mayoría, saben eso, han visto eso, y ven que una comunidad autónoma que está perfectamente gobernada, que tiene las cuentas en regla, porque es de las que, encima, tiene las cuentas en regla, baja los impuestos, crece, yo creo que se vive muy bien en Galicia, la pandemia la han pasado bastante bien, pensar que te van a gobernar cuatro locos de atar, que eso es a la porra, es tirar las cuatro años, porque sería imposible llegar a lo que va a pasar en el Parlamento Español, si es que yo soy de las convencidas de que el gobierno del Parlamento Español, del Congreso, eso no puede durar mucho, porque eso es una jaula de grillos, cuando tú tienes una jaula de grillos, es muy difícil ponerlos de acuerdo, entonces, le puedes poner de acuerdo en hacer cosas malas, eso seguro, pero cuando hay que, pues eso, afrontar lo que hemos tenido que afrontar, una pandemia, una crisis económica, yo creo que los gallegos han sido listos, porque ya han votado, y yo creo que Feijóo va a revalidar la mayoría, porque lo otro es una locura, o sea, una auténtica locura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!